¿Dónde están las pruebas? Y con eso se creen que se van a lavar la cara. Para que tú sepas que los periodistas no tenemos ni siquiera que mostrar pruebas. Las pruebas son los... Lo que te digo con el mismo respeto es que en mi caso no hiciste la tarea. No has hecho periodismo de investigación. Porque yo... Mira, Lester. ¿Me has dicho bandido de demanda? ¿Sí o no? Yo considero que tú eres un bandido. Para que sepas. Eso tienes que demostrarlo. No, yo no tengo por qué demostrarlo. Si yo me dedico a investigarte, ¿verdad? Eso, yo te invito. Si yo me dedico a investigarte, no. Porque es que hay otras cosas que están por encima de ti. Y discúlpeme atrevimiento, Patricia, pero voy a hablarte más como psicólogo clínico. Pero yo lo que estoy observando en su persona no es un problema de periodismo, tampoco de carisma. Lo que yo estoy observando es un conflicto emocional que se está reflejando en tus relaciones personales. No puede ser, Patricia, que te pelees con cuanto periodista te encuentres por delante. O aquel que te lleve la delantera. O tal vez aquel que te lleve la contraria. Patricia, estamos entonces ante un rasgo desafiante y oposicionista. Y bien lo refleja tu padre, con quien abiertamente has tenido serios conflictos con él. Entonces creo que el problema es un problema de carencia afectiva que está reflejada en aquella niña que una vez tuvo conflicto con el afecto. Creo que por ahí se abre una sesión terapéutica. Si tú quieres, hasta yo mismo, Patricia, te ofrezco sesiones totalmente gratuitas para apoyarte, para que seas excelente en todo lo que hagas, Patricia. Pero quiero que sepas algo y termino con esto. No busques en la dignidad la basura porque no la vas a encontrar. Y no todos los seres humanos que tengas al frente son malos. Hay personas que verdaderamente son bondadosas y quieren el bien para los demás y para todo un país. Dios con nosotros, nos bendiga.